Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Himno Echos Internos Resonando en tu ser, Vitela te guía a encontrar tu poder. ¡Gracias! Este programa es fomentar y educar en la importancia de la salud biopsico-social-espiritual del ser humano y de ejercer la hipnosis clínica teniendo el marco profesional y experiencial adecuado. Primero y muy importante, bueno, segundo, inicia el mes patrio. Por aquí tenemos a la vista nuestra hermosísima bandera. También por eso mi playera del día de hoy traigo a la gorda. La playera, ¿no? Yo. Bueno, yo también. De hecho, así me dice mi carnal y yo le digo gordito, ¿no? Así también me dice Pipos. Por cierto, saludos a mi gran equipo de medios de Abre Hilo. Recuerden que un apodo no es una ofensa siempre y cuando se esté de acuerdo con eso. O medio se esté de acuerdo, ¿no? En México también usamos los apodos como símbolo de cariño, cercanía y confianza, ¿no? Hablando precisamente de nuestro mes patrio. Bueno, regresando a la gorda. Esta gorda, la de la playera. Así le puse a la jolote que traigo en la playera, haciendo referencia a la jolote representado en los billetes de 50 pesos. No sé si los recuerden. De hecho, fueron tan populares que ya hay reimpresiones otra vez en circulación. Esos que el Banco de México puso precisamente en circulación en el 2021. Pues causaron sensación y todo el mundo los guardó, incluyéndome. Por lo bonito que están, ¿no? Y entonces de repente ya traíamos una carencia ahí de billetes de 50. Por cierto, este billete ganó el premio internacional al billete con el mejor diseño del 2022. Otorgado por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco. O sea, en el 2022 fue el billete más hermoso del mundo. De acuerdo con Banxico, este billete tiene elementos en el dorso como el monolito Teocali de la Guerra Sagrada que muestra el águila posada sobre un nopal con el altlachinoli en el pico. Este concepto es concepto mexica basado en el disfrazismo, o sea, una idea que se complementa por medio de dos vocablos adyacentes. De agua versus fuego. Dos elementos físicamente opuestos. Hay también en este billete una representación de Tenochtitlán basada en un mural de Diego Rivera, el cual se encuentra en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Bueno, el caso es que todos estos detalles pues nadie, seguramente nadie los notamos. Porque solo pusimos atención en el hermosisísimo ajolote sonriente siendo feliz, digo hablando de la felicidad, en un ecosistema de ríos y lagos de Xochimilco. Que por cierto Xochimilco, el hermoso Xochimilco es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, el ajolote que está en el billete de 50 está basado en la gorda o gordita, que es el ajolote real vivo, que se encuentra en el Museo Nacional del Ajolote. Creo que actualmente o este año lo habían trasladado al Acuario Michín en la Ciudad de México. Entonces, la gorda, la gordita es el ajolote más famoso de México. El ajolote, su nombre científico, Ambistoma mexicanum, es un anfibio. Salamandra, que es una especie endémica de México que exclusivamente habitaban el sistema lacustre de Xochimilco. Y digo, habitaban, porque actualmente existen ajolotarios en todo el país, donde está viviendo y se está reproduciendo esta especie. Es una especie en peligro de extinción y hablar de estos asuntos nos recuerda la importancia de generar conciencia sobre la conservación de las especies amenazadas en nuestro país, también generar conciencia sobre la riqueza, hermosa riqueza que hay también en nuestro país en todos los sentidos. Por cierto, el año pasado tuve la oportunidad de conocer Xochimilco, que por cierto, lo amé y lloré y lloré de lo conmovida y conectada que me sentí con ese ambiente. Por cierto, el señor de la trajinera, que son estas especies de embarcaciones planas hechas con largos tablones, nos contó la leyenda de que cuando Enar Cortés llega a Xochimilco, después de andar haciendo todo lo que hizo en Tenochtitlán, pues no encontró persona alguna porque todos los Xochimilcas, como buenos nahuales, se habían transformado en ajolotes. Hay que recordar que con la llegada de los españoles y la influencia de la iglesia católica, muchas de las prácticas y creencias indígenas fueron satanizadas, incluida esta de los nahuales. Sin embargo, para los Xochimilcas, desde su conmovisión ancestral, los nahuales son espíritus, seres divinos que aconsejan y protegen. Actualmente, en nuestro hermoso México sigue habiendo muchas leyendas, manifestaciones y costumbres como estas de los pueblos originarios. Pasando a otros temas y después de presentar a la gordita, dije que no iba a hablar, ayer hablando con mi equipo de medios, dije que no iba a hablar del siguiente tema, pero luego dije, sí, cierto, Marisa tiene razón. En esta parte de la importancia de ir hablando de esos temas de actualidad que a la gente le interesan y poderlos hablar desde una perspectiva a lo mejor diferente, más profunda. Entonces, con este asunto de la Casa de los Famosos, del tal Adrián Marcelo, que dijo a la salida de una de sus compañeras, o posible salida, no sé exactamente, que dijo que era una mujer menos que maltratar. No me voy a poner a analizar como muchos psicólogos o como en muchos lados la personalidad de este personaje, que si es sociópata o psicópata o sabe, porque para ello tendría que gastar o tal vez malgastar mi tiempo en ver ese programa, analizar las redes sociales de esta persona, etcétera. Y aún así, tal vez esta información no sería suficiente para hacer un perfil o un diagnóstico psicológico de su personalidad, aunque muchas veces se cree que si con el hecho de ver a una persona en un reality o analizar sus redes sociales, creer que esto es suficiente para hacer un diagnóstico completo, la realidad es que no, se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Pruebas ecológicas, entrevistas clínicas, etcétera. Entonces, el punto es que cuando pasan este tipo de cosas en la vida pública, artística, de repente nos enfrascamos en hacer énfasis en la personalidad del agresor o de los que consideramos victimarios, y damos mucho tiempo, energía y atención a esto. Creo que dándole fuerza al problema. Decía Steve De Chasser, creador de la terapia breve centrada en soluciones, que hablar del problema crea problemas. Hablar de la solución crea soluciones. Por supuesto que es necesario nombrar el problema, pero una vez que lo haces, que lo defines, de cierta manera es pérdida de tiempo, estar duro y dale en especificaciones, porque entonces le das fuerza. Por ejemplo, esto pasa mucho en terapia, las personas quieren trabajar un proceso de duelo por rompimiento amoroso. Y una cosa es llegar a terapia y tener la necesidad de ser escuchado, desahogarte, o por momentos hasta quejarte, ¿no? Tirarle este hate a tu ex, o quejarte de la situación, o si es una, si está como la naturaleza del ser humano indagar el por qué sucedió, qué está pensando la otra persona, etcétera. Pero muy distinto es esa necesidad a emplear ocho sesiones para seguirme quejando de la situación de mi expareja o tratar de descubrir o elaborar con ayuda de mi psicólogo el perfil de personalidad de mi pareja. Si tú te enfrascas en este tipo de cosas, vas a perder tu tiempo, no vas a lograr mejorías y solo te vas a dar, o le vas a dar fuerza al problema. Ahora bien, con este asunto de Andrán Marcelo, creo que basta entender que el problema es que en nuestra sociedad sigue habiendo fuertes manifestaciones de machismo, misoginia y violencia de género. Además de que, como yo lo había mencionado hace dos programas, en México estamos adoleciendo de estar poniendo a cualquier sujeto como influencer. Porque si una persona llega a un reality como este, es porque las demás personas o parte del público lo hizo famoso, ¿no? Al seguir, compartir, consumir su contenido, y creo que este es el principal problema. Ahora, hablemos de soluciones. Como personas, creo que tenemos que ir siendo cada vez más selectivas con lo que consumimos y así poder controlar a qué voces le damos poder. Yo sé que en el mejor de los escenarios, como ya lo he dicho también muchas veces en este programa, las personas que comunicamos deberíamos estar comprometidas, todas, en generar contenidos responsables. Si no bien que eduquen o aporten a la construcción de una sociedad mejor, por lo menos que no fomenten la violencia o los antivalores, digo, porque de vez en cuando, pues está chido consumir contenido que solo entretenga. Es como cuando decides echarte una bolsa de papas fritas en vez de un vaso de fruta o de verdura, ¿verdad? Como yo que tengo un gusto culposo por las películas de bajo presupuesto de ciencia ficción. Ya saben de esas que tienen efectos especiales de tres pesos y un argumento absurdo con un guión ni pies ni cabezas, pues haz de cuenta que esas películas me encantan, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayudan a distraerme, a lo mejor a no pensar, ¿no? Porque de repente me quiere, me quiero poner una película y entonces si tiene un guión muy elaborado, un argumento complejo, me pongo a ver lo psicológico, entonces de repente para descansar pues ves estas cosas, ¿no? El detalle es que sea solo de vez en cuando, no debemos llenar nuestras vidas de contenido de basura o vacíos, solo por buscar entretenernos y eso aplica en todas las áreas. Creo que sería bueno irnos reeducando como sociedad con el respeto a valores en general y empezar a darle más poder a esas voces que nos dejan cosas benéficas para nuestro desarrollo. Ya habíamos hablado, por ejemplo, también la importancia de las luchas sociales como el feminismo y la comunidad LGTBQ+, que aparte de su aporte al verdadero empoderamiento, nos recuerdan el respeto a los derechos humanos para todas, todos y todes. Sí, eso es parejo. Por otro lado, si yo sigo ching y ching atrás de contenido de este tipo de personajes, por la curiosidad del chisme, para ver cómo le echan hate o para yo echarle hate, sea como sea, le estoy dando fuerza, le estoy dando publicidad, le estoy dando atención, le estoy dando tiempo y eso se traduce en dinero. Entonces, le estoy dando poder a alguien que está representando una antítesis de valores que necesitamos fomentar como sociedad. Entonces, hay que ir teniendo cuidado con estos influencers que solo buscan que los leamos, que la gente interactúe con ellos como sea y no les importa el mensaje que representan o que comunican a los demás. Necesitamos, creo, también estar al pendiente de lo que consumen nuestros hijos, nuestros estudiantes, las nuevas generaciones. Entonces, estas nuevas generaciones muchas veces o más bien por su nivel de maduración no han desarrollado los criterios o el criterio necesario para poder hacer esta selección consciente y también debemos ir buscando en la medida de lo posible ser un ejemplo de estos valores de respeto y sana convivencia y poder así también ir trabajando en mi desarrollo personal, autocontrol, etc. ¿Listo? Ahí está mi opinión. ¡Bravo! Este, Maresa, graba el siguiente pedazo. Tenías razón. Pasando a otro tema. La semana pasada nos empezamos a meter en camisa de once varas aquí en Hinoeco, que, por cierto, hace tiempo una pacientita me preguntó, o fue una alumna, no me acuerdo que de dónde venía esta expresión, que entendemos como meterse en algo muy complicado, ¿no? Eso de meterme en camisa de once varas. Y la neta, en ese momento no supe decirle el origen, entonces me puse a investigar, a hacer mi tarea y entonces ahí les va. Este dicho de meterse en camisa de once varas tiene su origen en la época medieval, donde la vara era una unidad de medida. La vara era un aproximado actual de 85 centímetros, que tenía una variación considerable dependiendo de la región del mundo en la que fuera empleada. Entonces, si yo tengo que coser una camisa de once varas, tendría que emplear como nueve metros de tela, si mis matemáticas y pitágoras no se equivocan. Aunque les advierto, ya he dicho muchas veces que mis matemáticas no son muy buenas, de hecho, confieso públicamente que no sé usar Excel y que debería, con el grado de maestría que tengo, pero bueno. Entonces, si yo tuviera que coser una camisa de nueve metros, imagínense qué desmadre sería, ¿verdad? Por cierto, fíjense que cuando yo estaba pensando, hablando del orden y los números, cuando yo estaba pensando en que era momento para dar más orden y estructura a lo que es himnoecos internos, y que podía empezar por ponerle nombre a todos mis programas, por ahí la sincronicidad del universo, llegó mi paciente Adriana Ruiz, con la misma sugerencia, ¿no? Me comentó que estaba empezando a compartir mis contenidos con familiares, amigos, y que si los programas tenían un nombre anunciando el tema específico, pues sería más fácil y llamativo. Entonces, gracias Adriana por tu sugerencia, gracias a todas las personas que como tú están compartiendo y recomendando mis contenidos, sigo abierta a sus sugerencias, críticas constructivas y recomendaciones. Entonces, retomando el punto de que nos metimos en camisa de once varas, nos metimos pues en desmadres existenciales y vamos agregando elementos a este tema tan importante del éxito. El éxito visto como este desarrollo pleno para llevar mi potencial al máximo. Dijimos que es un camino que se va construyendo con talento, pasión y disciplina y que en este camino es súper importante en la actitud. Una condición chida, adecuada, más like, más ligera de irlo caminando, que es la felicidad. No seas feliz por casualidad, es algo que se decide y se trabaja. Dimos la sugerencia de hábitos que puedes empezar a desarrollar para cambiar tu actitud e irte volviendo una persona más feliz, como mantener vínculos sociales sanos, rodearte de gente feliz, aceptar y dejar ir, no cerrarte al ex, por favor, hacer actos de buena voluntad, el tiempo para ti mismo, misma, ir experimentando nuevas cosas, aprender cosas nuevas, contactar con el niño interior. Esto me conecta con el disfrute, la abundancia y ser agradecido. Recuerden que hemos repetido muchas veces en este programa que el agradecimiento me programa para ver en mi vida lo que sí hay, lo que sí tengo. La felicidad, entonces, es una forma de ser más no de estar. La felicidad es la forma en la que decido andar por la vida, mi actitud, mi estado de ánimo preponderante, porque acuérdense que sí, por supuesto que es válido de repente estar aguitado, achicopalado, como yo enojado, pero al fin y al cabo la felicidad es una forma en la que yo decido ser y ver las cosas. Luego nos pusimos aún más profundas en este programa de Himnoecos a reflexionar si la felicidad es o no el fin último del ser. Si la felicidad es el sentido mismo de la vida, hablamos de Víctor Frank, neurólogo y psiquiatra austríaco, que crea su modelo psicoterapéutico, la logoterapia, que viene de logos sentido, a partir de su experiencia personal en un campo de concentración, y en esta experiencia pues se dio cuenta que el tener un sentido de vida claro ayudaba a los presos a sobrevivir. Hablamos que la búsqueda de sentido de vida no se debe reducir a tan solo una idea, o algo así como una chaqueta mental de, no tengo nada que hacer, entonces déjame pienso en esto, ¿no? o que sea simplemente producto de procesos psíquicos internos, como un impulso para sentirnos menos mal por lo que hacemos, y que realmente este sentido de vida no es un romanticismo, sino una necesidad, una realidad que vive a la par de la esencia misma del ser humano, y que este sentido de vida no está en sí mismo en cada ser humano como un constructo o creencia, sino que la vamos descubriendo en la práctica. Dice Víctor Fran, no creamos un sentido de vida, lo encontramos, lo vamos encontrando durante la vida. Hablamos, haciendo alusión a esto, que hay estudios que refieren que la falta de sentido de vida tiene una relación directa con el vacío existencial o desesperanza, que son los principales componentes de muchos trastornos mentales, como la depresión, como la ansiedad, también como las adicciones. También referimos la encuesta sobre la felicidad que realiza Ipsos en más de 30 países de todo el mundo, incluyendo México, que en los últimos años, dentro de los cinco principales impulsores de la felicidad en las personas, está sentir que la vida tiene sentido. Tips para encontrar sentido de vida, seguro Víctor Fran, que el sentido de vida es único en cada persona, va cambiando con los días, va cambiando con el proceso evolutivo de cada persona, y no hay que estar martirizándonos, preguntando, formulando ideas abstractas a la vida, sino que es una realidad concreta que vamos descubriendo. Entonces, no debemos estarle preguntando a la vida, ¿qué onda conmigo? ¡Ey, tú, dime qué tengo que hacer! Sino más bien, la vida nos cuestiona a nosotros, y que como parte de nuestra responsabilidad, tenemos que ir dando respuestas a esas necesidades que la vida me va pidiendo que haga. ¿No? Entonces, de nuevo, para encontrar mi sentido de vida, tengo que ir conectando con mi sabiduría, con la capacidad de ir leyendo el flujo natural de la vida. Entonces, una persona que va encontrando constantemente su sentido de vida, es aquella persona que está conectada a esta vida, que puede ir entendiendo qué necesita la vida, la realidad de mí en cada momento, y responder responsablemente. Entonces, no te preocupes, estimado radioescucha, si de repente dices, ¡Ay, güey! ¿Cómo que está? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La información está llegando, a tu mente inconsciente. Un buen hipnoterapeuta su gestión en todo tiempo, en todo momento. Y también para que vayas agarrando más la onda, vamos a ver qué nos dice la maestra Ana Matilde sobre estos conceptos, esto del sentido de vida, que encontrarlo no es tarea sencilla. Entonces, vamos con la maestra Ana Matilde Ortega. Gracias. Échale mi isra. Gracias. La mayonesa y el café. Cuando las cosas en la vida parecen demasiado difíciles, cuando 24 horas al día no son suficientes, recuerda el frasco de mayonesa y el café. Un profesor, delante de su clase de filosofía, sin decir palabra, tomó un frasco grande y vacío de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Luego le preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. Así que el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntarle a los estudiantes si el frasco estaba lleno y ellos volvieron a decir que sí. Luego, el profesor tomó una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos y el profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión, los estudiantes respondieron con un sí unánime. El profesor enseguida agregó dos tazas de café al contenido del frasco y efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo, Quiero que se den cuenta que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes, como Dios, la familia, los hijos, la salud, los amigos, las cosas que te apasionan. Son cosas que aun si todo lo demás lo perdiéramos y solo estas quedaran, nuestras vidas aún estarían llenas. Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el auto, etc. La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas. Si ponemos la arena en el frasco primero, no habrá espacio para las canicas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Juega con tus hijos. Tómate tiempo para asistir al doctor. Ve con tu pareja a cenar. Practica tu deporte o afición favorita. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua. Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan. Establece tus prioridades. El resto es solo arena. Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaba el café. El profesor sonrió y dijo, qué bueno que lo preguntas. Solo es para demostrarles que no importa cuán ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para un par de tazas de café con un amigo. Himno ecos internos. Resonando en tu ser, Vitela te guía a encontrar tu poder. Regresamos. Saludos a todas las personas que nos hacen favor de escribirnos, interactuar y compartir nuestros contenidos. Este programa continúa haciéndose fuerte. Gracias a ustedes. Gracias a todos los radioescuchas. Si saliendo de tu chamba en el bus, manejando tu auto a casa, en tu hogar, te estamos haciendo el trayecto, el momento más ameno e interesante, somos felices por ello. Rayadísimas estamos y cumpliendo nuestro objetivo si te ayudamos a reflexionar, desarrollar tu pensamiento crítico y mejorar en tu desarrollo personal. Gracias a Miguel Ángel Cruz. Sí, ya vi que tampoco te gusta la casa de los famosos. Este, como lo dije, hay que fomentar contenidos que nos ayuden a construir una sociedad en valores. Ana Solorio, gracias. Desde Zapopan, Fernanda Villaseñor. Desde Tala. Tala, tengo que ir a Tala. A conocerlo. Regina Robles, desde el hermosísimo Tlaquepaque Centro. El Tejuino, ay, qué rico. Bueno, este, gracias amiga Laura Mendoza. Saludos a Ellen y a tu mami hermosa, que nos, este, que le encanta también este programa. Gracias a mis alumnas Paloma y Geraslim. Doli Mendoza por escribirme, por compartir y recomendar mis contenidos. Saludos también a Fátima Castañeda y al hermosísimo pueblo de Tequila. Fíjense que a veces extraño la docencia en universidades. Estuve por ahí dando clases en Unitec, en Iteso. Y yo sé que era buena en ello y que muchos alumnos me recuerdan, me siguen recordando, muchos de ellos me siguen en mis redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo. Este, pero luego cuando pienso en volver a la docencia, me acuerdo de todos los pedos que tuve. O sea, no fueron muchos, pues. O sea, la verdad fue como 90% cosas bien chidas y el otro día es, este, y no, no me voy a ser la víctima ni me voy a empezar a quejarla. La neta, este, el detalle es que ya ven que soy muy directa, ¿no? Y confrontativa. Entonces, luego no faltaba la persona que se tomaba, pues, muy a personal mis comentarios, se sentía a lo mejor ofendida o hasta cierto punto agredida, porque de repente no entendían o que yo trataba siempre de explicárselos, que mi labor como maestra de psicología, de terapia breve, de desarrollo humano, era también hacerles ver sus pedos en su proceso personal, ¿no? Porque si alguien se va a dedicar a guiar a otros, tiene que tener claridad sobre sí mismo, sobre sí misma. Y pues yo era la persona encargada de darles esa claridad. Pero de repente, pues, no les prendía un foco, les prendía un pinche reflector de estadio. Entonces, este, claro que amé ese periodo porque tuve que tomar mi responsabilidad e ir aprendiendo a ser más asertiva y sutil en la manera en la que digo las cosas, ¿verdad? Este, porque por bruta y osicona, pues, luego me tienen muchos problemas. Pero creo que, creo que ya voy mejorando en ese sentido. Gracias a la maestra Ana Matilde por esta reflexión de la mayonesa y el café, de la cual estuvimos buscando su autor para mencionarlo, porque no nos gusta fusilarnos cosas. Y como tal, como tal no lo encontramos, no encontramos ese dato por si alguien lo tuviera, se lo agradeceríamos mucho que no nos compartiera. Entonces, otra sugerencia para ir encontrando el sentido de tu vida es prioriza. Dijimos que el sentido de la vida se iba encontrando sobre la marcha, en el día a día, para ello hay que ir leyendo la vida. ¿Qué quiere la vida hoy de mí? Y para ello tengo que estar bien abusada, bien abusado, en ver lo que realmente es importante para mí, que me hace realmente feliz. Y conste que dije realmente, porque fíjense que los seres humanos tenemos un gran problema, que es confundir la felicidad con el placer. Esto es porque el cerebro humano, cuando es estimulado en su centro del placer, que se llama núcleo acúmens, la parte límbica, que es toda esta parte del sistema de recompensa, traduce esa satisfacción en felicidad. O sea, un placer físico se traduce en felicidad emocional. Por eso las personas que se drogan, sí se sienten momentáneamente felices cuando lo hacen. El pedo está en que cuando pasa este efecto, llegan todas las consecuencias negativas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las compras compulsivas, el sexo compulsivo y todas aquellas conductas que únicamente nos dan placer momentáneo, generando un montón de desmadre posterior. Por eso, con nuestro desarrollo de conciencia, de autocontrol, debemos ir superando la necesidad del bien momentáneo y pasar al bien superior. Todo aquello que realmente construye nuestra vida, que le da fuerza a nuestros cimientos, a nuestro desarrollo, a nuestras relaciones y a nuestra paz. Por ejemplo, ¿no? Bien momentáneo. Quedar mejetón a media hora más por la mañana, ¿no? Y más cuando hace frío, está lloviendo. ¿No? Por ejemplo, yo, Carolina, veo a mi perro el panzón. ¡Ay! Ya no hablaba de mi perro panzón. De mi perrito panzón. No, lo veo así todo echado, dormido. Y pienso, méndigo perro, pinche perro suertido que se puede quedar echado, ¿no? Entonces, corresponder al bien momentáneo o inmediato es quedarme dormida. Pero, pues, me levanto porque yo sé que hay un bien superior que es que aunque tenga hueva, me levanto, hago lo que tengo que hacer, llego temprano a mi trabajo y cumplo con mis deberes. Entonces, el bien superior siempre me va a hacer construir o fomentar o poner un ladrillito más a esa vida que estoy construyendo. Entonces, la felicidad real me va a dar satisfacción duradera, paz, me voy a sentir pleno, orgulloso, tranquilo al final del día y sobre todo me va a equilibrar. Mientras, la felicidad pasajera solo me va a dar placer y me puede traer un chingo madral de problemas posteriores. Entonces, el frasco de mayonesa en nuestra vida, ¿no? Imagínense un frascotote así grande de esos de kilo o no sé cuántos kilos son de mayonesa así de los hot dogs de 20 pesos deliciosísimos del centro. Entonces, primero hay que escoger cuáles van a ser las pelotas de golf. O sea, todas aquellas cosas que realmente contribuyen a mi bienestar personal, biopsico, social, espiritual. Porque acuérdense que la salud refiere el equilibrio de todas esas áreas. Nuestra familia que amamos, el tiempo con ellas, nuestra pasión, misión en la vida. Después de que ya metimos esas pelotas de golf, hay que meter las canicas, las cosas que son importantes. En segundo lugar, el trabajo, la casa, las cosas materiales. Creo que cuando vas haciendo un buen trabajo en tu desarrollo personal, puedes ir llevando o construyendo o haciendo que tu pasión y tu trabajo sean una misma para que entonces lo que te apasiona en algún momento se monetice. Recuerden que en programas anteriores hablamos de que no está mal dedicarte a algo que sabes que no es tu pasión, pero que te da lana. Entonces, ir teniendo el plan A que te da lana y a la par, ir desarrollando un plan B de irte perfeccionando lo que te apasiona para hacerlo un trabajo que reditúe. Al fin y al cabo, una de las cosas más chingonas que puede haber en esta vida es dedicarte a algo que te apasione y que te paguen por eso y que eso te permita vivir cómodamente y entonces tu trabajo, aunque te cansa, ya no te pesa. Después de meter las pelotas de golf, después de meter las canicas, viene la arena, que son esas pequeñas cosas, placeres más vanos y momentáneos. Y regresando a la casa de los famosos, como ejemplo, sería este tiempo que malgastamos en el celular o viendo series, que como lo dije en el principio de este programa, pues sí es necesario, ¿no? De repente, yo no puedo estar todo el tiempo analizando, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer el guión que yo les traigo todos los viernes, el contenido de este programa, el contenido en redes, pues me tengo que sentar, me tengo que concentrar para decir cosas coherentes, ¿no? Que yo les digo que mi cerebro todo tiene, según yo, relación y coherencia. Este, pero de repente, pues hay momentos que me canso, o sea, no puedo estar ocho horas al día y aparte, pues trabajo, chambeo. Entonces, cuando quiero hacer algo que me construya, pues voy y paseo al perro, paseo al perro, ¿no? Que hago ejercicio, estoy con mis perritos. De repente, pues quiero ver una serie o algo así, mensón, o de repente, pues por supuesto que voy al celular. El problema es que, bueno, ya ven que actualmente los celulares, la tecnología, todo está muy avanzado. Entonces, un celular puede, tiene X aplicación, no me pregunten cuál, o es parte de las funciones del celular, que te dicen cuánto tiempo pasas en las aplicaciones o viendo, no sé, Face o lo que sea. Entonces, seguido a mi consultorio llegan pacientes que dicen, ay, ¿sabes qué? Es que quiero trabajar en la procrastinación. Que es un término que se ha popularizado mucho en los últimos años. O sea, dejar de hacerte güey en cosas pendejas para entonces hacer lo que realmente importa, ¿no? Y mencionan que en esta medida de datos han llegado a pasar 4, 5, 6, 7 horas diarias viendo babosadas en las redes sociales. Imagínense todo lo que podrías estar haciendo con ese tiempo. Hacer ejercicio, aprender o estudiar algo nuevo que en algún momento te va a arredituar. Platicar con tu pareja, jugar con tus hijos, jugar con el perro, ayudarles a tus hijos en las tareas. Arreglar tu casa, limpiar tu cochera, dejar tu baño reluciente, que al fin y al cabo, todas esas cosas te van a ayudar a estar en armonía. Entonces, si yo voy dejando estas cosas de un lado, entonces empiezo a priorizar. Significa también ir respondiendo a lo que la vida te pide. Muchas veces llamamos a eso obligaciones. Llamamos. Hablé como cubana, tú. Es que hasta ya me escuchan. Y entonces, de repente, estas cosas que son prioridad, las llamo obligaciones y entonces tenemos pedos mentales con estos conceptos. Pues sí, sí es tu obligación cuidar a tus hijos, pero no olvides que fue tu elección. Es ser madre o padre. Y si no fue tu elección, se te chispó. Entonces tienes que trabajar en que sea una decisión consciente y responsable. Acuérdense que en capítulos anteriores hablamos de que el amor no es una habilidad que nos caiga del cielo. El amor es una decisión, es una habilidad que se trabaja con supremo interés, dedicación, disciplina. Entonces, si yo voy respondiendo a las cosas importantes de mi vida, me voy a sentir no solo útil, sino importante y satisfecho. Voy a sentir que avanzo y entonces puedo mejorar y desarrollarme y responder, no solo medio estar, no solo estar por estar, sino ir cuidando mi actitud y disposición para todas esas cosas. Por ejemplo, en el trabajo en adicciones me sorprende cómo la mayoría de los pacientes, las pacientes que llegan devastados, vacíos, deshumanizados a un centro de adicciones, sin encontrarle sentido a nada, empiezan a sentirse mejor con el solo hecho de ir haciendo lo que el programa de rehabilitación marca. Primero, conductas de autocuidado. ¿Sabes qué? Peínate, cabrón. No, limpieza. Lávate los dientes, lávate la cara, limpia tus espacios, ordena tus espacios, actividades diarias, como alimentarse, hacer ejercicio. Entonces, todo este tipo de cosas van precisamente generando esta capacidad de ir respondiendo madura y responsablemente a lo que la vida te pide. ¿Cómo sé lo que la vida me pide? ¿Cómo me doy cuenta lo que la vida me pide? Tengo que observar alrededor mío qué es lo que toca. Después que me voy dando cuenta de lo que toca, tengo que, o sea, si ya me di cuenta de lo que toca y le ando me dosacateando, ¿sí? Porque la realidad, como yo lo había dicho muchas veces, es que los seres humanos, pues, tenemos esta conciencia o esta capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal o de que algo no está funcionando en nuestra vida diaria. Pero de repente, pues, nos queremos hacer huellas o los mecanismos de defensa se activan y entonces no quiero hacerme responsable. Entonces, si yo ya me di cuenta que no me siento bien, que estoy satisfecho, que no estoy haciendo lo que toca o que no estoy respondiendo a lo que la vida me pide, entonces, primero es hacerme responsable, identificar y reconocer. No lo estoy haciendo porque tengo miedo, porque me creo incapaz. Si lo puedo ir sorteando, por mí mismo lo hago. Si no, acuérdense, hemos hablado muchas veces aquí de la importancia de pedir ayuda. Ya que identifiqué todo eso que me toca, puedo hacer una lista. Sí, ya que tengo la lista, puedo irla poniendo de menor complicado a lo más complicado. Acuérdense también que muchas veces en este programa hemos hablado de cómo convertir un sueño en un objetivo. Entonces, si a un sueño yo le pongo un objetivo claro, algo por hacer específico, le doy un tiempo, le doy una estructura, entonces lo bajo a un nivel de objetivo. Lo separo y lo voy haciendo por pasos. Entonces, después de esa lista de cosas que voy viendo que la vida me está pidiendo que haga, pongo de lo más sencillo a lo más complejo. Y empiezo por ahí. Yo les ponía el ejemplo de los centros de adicciones. Una persona adicta se va deshumanizando, 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 y llega a tal nivel que ya no puede responder a lo básico de la vida. Sí, por ejemplo, muchos de ellos llegan a estados de indigencia, de psicosis, donde ya no tienen conciencia. Entonces, los recibe, sí reciben la atención multidisciplinaria, tratamiento farmacológico, etcétera. Y ya cuando empiezan a generar esta conciencia, recuperar su conciencia y su responsabilidad, pues tienen que empezar por lo básico, que es levantarse temprano. Entonces, en esa lista de prioridades, date cuenta que es aquello que está fallando, simplifícalo, llévalo al nivel básico, y entonces empieza por eso, tal vez en ti, cumplir con esas prioridades de autocuidado, porque acuérdate que primero está tu bienestar, porque si tú estás equilibrado, si tú estás bien, todo lo demás puede ir poniéndose en orden. Entonces, a lo mejor lo que necesitas hacer es empezar por levantarte temprano, ponte ese objetivo y cúmplelo. Recuerda que decíamos es importante ir viendo en los demás referencias, pero no compararte, porque a lo mejor para una persona que ya ha desarrollado mucho su proceso personal, el levantarse temprano ya es algo relativamente fácil. Si para ti no lo es, por supuesto que es un reto, y entonces empieza a hacerlo, y como siempre hemos dicho aquí, celebra tus avances. Es importante ser responsable, bueno, primero ir desarrollando tu pensamiento crítico para encontrarte contigo misma, contigo mismo. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, que eso es uno de los principales objetivos. Ser responsable y disfruta tu proceso, reconoce y celebra tus avances. Te agradezco mucho por tu escucha el día de hoy, por ahí otras de las sugerencias que me hacía mi equipo de Se Abre Hilo. Si alguien en algún momento quisiera compartir su historia, quisiera, les digo, no es mi intención convertirme en la doctora Polo, por supuesto que no. Pero quisiera que hiciéramos una conexión en vivo para hacerme alguna pregunta, contarme alguna parte de su vida en la cual yo pudiera irle dando guía. Recibo estas participaciones, ya saben, por medio de mis redes sociales. También seguiré contestando cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier pregunta. Sigo agradeciendo todas sus retroalimentaciones. Este programa sigue creciendo gracias a ustedes, como van viendo precisamente ahora que estaba haciendo así el listado de programas y poniéndole nombre a los programas que próximamente quedará listo en YouTube. Me fui dando cuenta que este programa va generando estructura, ¿no? De repente van a ver ahí programas donde andaba ahí medio perdida en el desierto, no donde sí me medio encontraba, y luego un programa que a lo mejor no tenía tanta hilación con el anterior. Ahorita ya voy teniendo en el proceso creativo más idea, hilación de cómo ir conectando natural y automáticamente los temas, precisamente para que a ti público te vaya sirviendo como una guía de trabajo, de desarrollo personal. Una herramienta más para que tú estés mejor. Recuerda, este tipo de herramientas son valiosísimas, más no suplen en ningún momento, si es necesario, el trabajo directo, profesional con una persona especialista en salud mental. Continúa escuchándome también, gracias Radio Escucha en Guanatos Radios, siguiéndome en mis redes sociales para agendar, para seguir escribiendo preguntas, y puedes hacerlo desde Facebook, Instagram o escribir de manera privada a himnoecosinternos.gmail para mantener tu anonimato. Gracias a todos por el favor de su presencia y nos vemos en el próximo programa. Bonita tarde, ¡vámonos! Israel.